Bien, vamos con este tema de Ed Sheeran, The A-Team Lo primero, cejilla en el segundo traste La canción está en La, pero se utilizan las posiciones que salen de tocar en Sol mayor, ¿vale? Entonces, cejilla en segundo traste Lo más importante de este tema, ya que las posiciones os van a salir rapidísimo porque no tienen nada Es Sol mayor, Mi menor, Do, Reco en bajo, en Fa sostenido Fijaros, dedo uno, sexta cuerda, segundo traste Vamos a llamarle segundo traste, porque partimos de la cejilla, ¿vale? Segundo traste, dedo dos, tercera cuerda, segundo traste Y dedo tres, segunda cuerda, tercer traste Reco en bajo, en Fa sostenido La quinta, ojo, no la dejamos sonar, ¿vale? Y la primera tampoco, queda bien así Y luego vamos a usar un La menor, siete ¿Vale? No tiene más posiciones Entonces, lo más importante es el ritmo Es un ladrón que viene, pero distinto, lo vamos a matizar distinto Es casi, casi acercándonos a un Rigi Y además vamos a utilizar una técnica que se utiliza mucho Que es el mute, pero rasgueando Fijaros, esta parte de la mano se viene hacia el puente de la guitarra Se viene hacia atrás Colocáis la posición de Sol para platicarlo Y fijaros, el ritmo es este Fijaros que es el ladrón que viene, pero... El ladrón que viene, el ladrón que viene El ladrón que viene, el ladrón que viene El ladrón que viene, el ladrón que viene ¿Vale? Hay que practicarlo con mute ¿Vale? Si os mosquea mucho, pues... Lo tocáis como lo sabéis Pero los acentos es importante, ¿vale? Si el mute os cuesta mucho, ir platicándolo Pero los acentos es importante hacer este tipo de ladrón que viene ¿Vale? Bien Esta canción tiene tres partes Tiene la estrofa Tiene el puente del estribillo Y tiene el estribillo La estrofa Se toca así, fijaros Tendréis que hacer tres veces Sol Y la cuarta vez se hace una bajada muy típica Utiliza el re con bajo en fa sostenido como acorde de paso Y hace Sol Re con bajo en fa sostenido Y mi Y hace el ladrón, el ladrón Y aquí ya se hace entero, ¿vale? El ladrón, el ladrón Y en el mi entero Fijaros, sería tres veces Sol Uno Dos Tres Y la bajada El ladrón, el ladrón Una vez mi Una vez do Y me voy a Sol dos veces para salir Y se empieza otra vez Uno Dos Tres Y bajada Mi una vez Do una vez Y dos veces Sol para salir ¿Vale? Fijaros que la cuarta vez se parte de Sol Uno Dos Tres Y la cuarta vez parto de Sol El ladrón, el ladrón Una vez mi Una vez do Y me voy a Sol dos veces para salir Bien, esa es la estrofa El puente del estribillo Entra en un La menor Que se hace dos veces Va un Do Va un Sol Y Re con bajo en fa sostenido Todos dos veces Y se repite La menor Do Sol Y Re con bajo en fa sostenido Y entraría en el estribillo Que el estribillo Dejamos de hacer mute ¿Vale? Tenemos que cogerlo con fuerza Y hace Mi menor Una vez Do una vez Y Sol dos veces Mi menor una vez Do una vez Y Sol dos veces Y así hasta seis veces se repetiría el estribillo Bien, estas son las tres partes de la canción Practicar mucho el ritmo porque es muy importante Y os lo voy a hacer un poquito con voz Para que veáis como va el tema Y las transiciones Luego vamos a ver el puente del final ¿Vale? Bien El tema tiene una especie de intro Se queda así en Sol Hace la bajada Esta es la intro, ¿vale? Y empieza Dos de final Y se empieza otra vez Dos de final Y puente al estribillo Y se rencontran Y se empieza otra vez Y se empieza otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego se hace un Do, y luego un Mi menor, luego un Sol, luego un La menor otra vez, un Do, y se vuelve a hacer como si fuera el estribillo. Vale. Bien, la canción no tiene más. Únicamente decir que Ed Sheeran utiliza muchísimo los truquillos de cada acorde. Es un tipo que toca la guitarra con muy poquitas cosas, muy poquitos recursos, pero que los optimiza muy bien. Es decir, los usa muy bien y saca un sonido muy bueno a la guitarra acústica. Entonces fijaros, muchas veces en el Do se levanta el del medio, o el de Do 1. Vale, utiliza mucho estos recursos.